¿Qué enfermedades están causadas por el frío? ¿Qué relación tienen estas enfermedades con los resfriados y las gripes? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenir todos estos problemas? Esto es importante, sobre todo en el invierno, por las bajas temperaturas que causan mucho sufrimiento de las personas por todos estos trastornos de salud y que también sobrecargan los sistemas sanitarios y la sociedad en general con a veces graves perjuicios económicos. Aquí podemos distinguir en dos tipos las enfermedades relacionadas con el frío. Unas que están causadas directamente, como por ejemplo la hipotermia o la congelación y otras que después comentaré. Y por otra parte tenemos enfermedades que están afectadas indirectamente por el frío, que las más conocidas son las infecciones respiratorias, esto que hemos comentado de la gripe o del resfriado, pero también un agravamiento de problemas o trastornos respiratorios o cardiovasculares previos y otros problemas de salud que también comentaré. ¿Cómo es que el frío da estos problemas? Es interesante comprender esto porque nos ayudará también a prevenir. Por ejemplo, con el frío disminuye la respuesta inmunitaria y esto hace que la respuesta para defenderse de infecciones sea menor. Además, si es un frío seco, afecta a la capa mucosa de las vías respiratorias, tanto las vías respiratorias altas como bajas, y es menos eficaz para defenderse de la agresión de los virus o incluso bacterias. Esto hará que las infecciones de las vías respiratorias, en primer lugar de las vías respiratorias altas, pero también de las bajas, sean más probables. La causa de estas infecciones de vías altas, de la gripe o de los diferentes tipos de catarros que podemos encontrar, son infecciones, son contagios por virus y a veces bacterias. Esta es la causa. La causa no es el frío. Lo que pasa es que el frío, al disminuir esta capacidad defensiva o hacer que sea menos eficaz también la mucosa de estas capas de las vías respiratorias, hace que sea más probable. Además, cuando hace frío, tenemos tendencia a estar en lugares cerrados, con calefacción y con un clima que es más seco debido a esta calefacción o este calor, y además con gente ahí acumulada que va tosiendo y estas infecciones respiratorias se transmiten por las gotitas de la saliva, las gotitas de fluegue, y lo que ocurre es que será mucho más probable que se produzcan infecciones, porque este es el mecanismo real de contagio. Además, estos virus se replican y sobreviven más en un ambiente frío. Si combinamos estos elementos, pues tenemos la receta perfecta para que se vayan transmitiendo con mayor velocidad todos estos virus y todas estas infecciones respiratorias. Y aquí tendrá que incidir la prevención que después comentaré. Después también, este frío lo que hace es provocar una vasoconstricción, es decir, lo que hace es encoger los vasos sanguíneos de forma que aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la viscosidad de la sangre y esto hace que si tienes algún problema cardiovascular, aumenta la probabilidad de que puedas tener algún infarto, es decir, una obstrucción de los vasos sanguíneos del corazón o del cerebro, un ictus. Es decir, aumenta la posibilidad durante el invierno o en climas fríos. También esto hace que disminuya el riego sanguíneo hacia el mismo aparato respiratorio, hacia los pulmones y además hay una broncoconstricción, es decir, que los bronquios también se encogen debido al frío. Entonces, esto combinado hace que también tengas mayor predisposición a infecciones de las vías respiratorias bajas y que si tienes algún problema previo, como por ejemplo el asma o el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las bronquitis crónicas, hace más probable que tengas reagudizaciones, es decir, que empeores este tipo de patologías. Además, también se da el caso de que aumenta la respuesta inflamatoria. Esto puede hacer que personas que tienen artritis o predisposición a la artritis, a la inflamación de las articulaciones, también estén peor. Y además, en estas épocas, al estar en ambientes cerrados, como he comentado antes, tenemos menor exposición al sol, disminuye la vitamina D en nuestro organismo y el estado de ánimo también disminuye por esta menor exposición a la luz solar. Y esto de forma indirecta también influye en el sistema inmune, ya que podamos ser más susceptibles de infecciones, pero también de que se empeoren las patologías o las enfermedades previas que tengamos. ¿Qué personas tienen más riesgo de sufrir los efectos negativos del frío sobre su salud? Todos podemos experimentar estos efectos del frío, pero hay una serie de grupos de personas que tienen más vulnerabilidad. Por ejemplo, personas de edad avanzada. Cuanto mayor sea la edad, menor respuesta del cuerpo al frío. Me refiero a la respuesta defensiva. Pero el sistema inmunitario también funciona peor y tienes más posibilidades de sufrir todos estos problemas que hemos comentado. En segundo lugar, los bebés o los niños pequeños, porque su sistema es más inmaduro y también tienen más posibilidades de sufrir problemas. También las mujeres embarazadas, las personas que están en situaciones de pobreza o personas sin hogar, porque esta falta de recursos en general y recursos energéticos o estar en la calle, pues como es obvio, esto hará que tengan más posibilidades de experimentar problemas por el frío porque no se pueden proteger. También las personas que tienen enfermedades crónicas, lo que hemos comentado, problemas del corazón, problemas respiratorios, renales, hepáticos, la diabetes, vasculopatías, neuropatías, es decir, problemas de los vasos sanguíneos, de los nervios. Todas estas personas pueden sufrir con mayor facilidad efectos negativos por parte del frío, pero también las personas que estén desnutridas, que a veces están en relación con el tema que hemos comentado de la pobreza, y también personas que tienen adicciones como, por ejemplo, el alcoholismo. También las personas dependientes por motivos de salud en general, porque tienen una movilidad reducida. También puede ser que el efecto de algunos fármacos, por ejemplo, fármacos que puedan provocar una vasoconstricción, es decir, que encojan los vasos sanguíneos o que encojan los bronquios, estos podrían dar una mayor predisposición a que haya efectos negativos con más posibilidad por efecto del frío. Y también, como es obvio, los trabajadores al aire libre y los deportistas de montaña o que tienen que estar al aire libre, pues estos tienen más riesgo y tendrían que ir con mayor precaución. ¿Qué enfermedades se afectan indirectamente por el frío? En primer lugar, ya hemos comentado las infecciones respiratorias, que suelen ser por virus y que lo que hace el frío es aumentar la predisposición. En segundo lugar, empeoran las enfermedades respiratorias, como el asma o el EPOC, las enfermedades cardiovasculares. Si tienes un infarto previo, has tenido anginas de pecho, has tenido algún ictus, pues podría empeorar la situación. Pero si tienes factores de riesgo, aunque nunca hayas tenido un infarto o no hayas tenido ningún tipo de ictus, pues podría aumentar la posibilidad de que tuvieras uno. Después también las artritis pueden empeorar en personas que tienen problemas en las articulaciones. Después problemas de la piel, como el eczema, la psoriasis, a veces el frío seco puede empeorar estas condiciones. Después también tenemos problemas como el rey no, el fenómeno de rey no es un problema de los vasos sanguíneos, que son muy susceptibles a la acción del frío, pero también a estímulos emocionales. Y lo que hace es que hace una vasoconstricción, o sea, un encogimiento de los vasos sanguíneos y empieza a aparecer una palidez en la piel, después se pone azulada y tienes una sensación en las manos o en los pies de adormecimiento. Esto empeora con el frío, como he comentado. Y después también hay que tener en cuenta problemas como, por ejemplo, las caídas con fracturas, traumatismos, o los agentes de tráfico por problemas del frío, del hielo, y también las intoxicaciones por monóxido de carbono, por calefacciones que están en mal estado, por braseros y cuestiones de este tipo, que es muy triste y hay que ir con cuidado con este tema. ¿Qué hacer para prevenir los problemas de salud que ocasiona de forma indirecta el frío? Hay algunos consejos que son de sentido común, por ejemplo, abrigarse. Si te abrigas de forma correcta, está claro que disminuirás los problemas que puedes tener, con la ropa adecuada, en varias capas, protegiendo las zonas que son más vulnerables, como los pies, con las botas o el calzado adecuado, con calcetines gruesos, con guantes las manos, bufandas, gorros. También humedificar el ambiente. Ya hemos dicho que el frío seco era perjudicial porque reseca las mucosas y se vuelven más vulnerables. Si humedificas el ambiente, pues disminuirás la posibilidad de que esta sequedad se produzca, sobre todo también si lo caldeas de forma adecuada. También la adecuada ventilación de los espacios cerrados, de vez en cuando ventilarlos para que se vayan eliminando los virus o los gérmenes que pueda haber en el ambiente. Después, lavado de manos regular, 20 segundos cada vez, porque en las manos, por contacto, podemos tocar superficies en las que hay virus que se van replicando. Entonces, al lavarte las manos, pues evitarás los problemas. También se recomienda evitar el contacto con la cara, por ejemplo, los ojos, la nariz y la boca con las manos, porque a través de estos puntos es por donde entran los virus respiratorios. También cubrirse la boca al toser o al estornudar, que esto lo puedes hacer con un pañuelo que sea desechable, y si no, pues hacerlo con el codo, con la mano, para evitar luego ir tocando e ir transmitiendo los virus. Es decir, hay que recordar el tema del cubrirse con el codo. Después, el uso de mascarillas, si lo recomiendan las autoridades sanitarias, que a veces es prudente, independientemente de que lo recomienden, pues si vas a un sitio cerrado, sobre todo que hay un acúmulo de personas, y sobre todo si ves que hay posibilidades de que tengan problemas respiratorios o problemas infecciosos, por ejemplo, si vas a un centro de salud, a un hospital o a una farmacia, en donde hay posibilidades de que haya personas, o sea, con infecciones respiratorias, que se puedan contagiar, pues si llevas una protección, mejor. Después, en el caso de que esté indicado porque tengas factores de riesgo, la vacunación adecuada, por ejemplo, contra la gripe, después evitar el tabaco o el humo del tabaco, y las recomendaciones generales de alimentación saludable, el ejercicio físico, y también si tienes enfermedades crónicas, pues el controlarlas de forma adecuada. ¿Y qué enfermedades son causadas directamente por el frío? Las he dejado para el final porque son mucho menos frecuentes que las anteriores, pero son importantes porque pueden tener consecuencias muy graves. Tenemos, por ejemplo, la hipotermia, en la que se produce un fallo de los mecanismos de termorregulación, es decir, de regulación de la temperatura del organismo por exposición al frío, de forma que la persona al principio sí que empieza a temblar, a tener escalofríos, pero progresivamente está cada vez más confusa hasta que deja de temblar, de tener escalofríos, y puede acabar con el fallecimiento de la persona. Después tenemos la congelación, que sería una exposición al frío de forma más local, normalmente en partes distales del cuerpo, en las manos, sobre todo en los dedos, en los pies, en los dedos de los pies, pues en la nariz, en las mejillas, en las orejas, y hay diferentes grados según el grado de exposición al frío, que puede pasar en cualquier otra parte del cuerpo, pero, como digo, en las partes más distales es lo más frecuente. Después tenemos problemas como los sabañones, que se deben a que el frío actúa en los vasos sanguíneos, hay una vasoconstricción, una vasodilatación, y da una sensación de dolor, de enrojecimiento, de hinchazón, incluso de picación, que es muy molesta. Puede ser en los pies, suele ser típico. Después tenemos el pie de trinchera, que esto se describió en la Primera Guerra Mundial, en soldados que estaban en trincheras, anegadas de agua durante semanas, y acababan teniendo unas lesiones en los pies. Esto puede pasar al cabo de dos o tres días, porque empiezan a resquebrajarse los pies, o la piel de los pies, empiezan a supurar, con enrojecimiento también, y al final puede acabar en gangrena, es decir, que es un problema grave. Después tenemos la queratitis por exposición, que esto significa una lesión en la córnea, por exposición a un frío extremo y a viento, y puede acabar causando lesiones en el ojo. Después tenemos la urticaria por el frío, en el que hay una reacción alérgica al frío, con ronchas y enrojecimiento en la piel, con picación, como digo, una reacción alérgica, y después tenemos el dolor de cabeza por estímulo de frío, o el dolor de los helados, que se debe a una exposición a frío intenso en la cabeza, o por comer un helado que pasa por la faringe, y la reacción que provoca es un dolor de cabeza fuerte, lo que pasa que en poco tiempo desaparece, no es una situación importante. ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Pues en parte con los mecanismos que hemos comentado anteriormente, de prevención, de abrigarse, sobre todo si tú por tu trabajo o por un deporte tienes que exponerte a temperaturas muy bajas, pues seguir las recomendaciones y los mecanismos de protección adecuados. Después también habría que hacer los primeros auxilios en los casos en los que te encuentres con alguien con hipotermia, o con una congelación, o con problemas similares, pero va más allá del objetivo de este vídeo. Si quieres que haga vídeos sobre primeros auxilios, sobre este tema y otros, pues me lo dejas en los comentarios y lo valoraré. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.